Hoy vamos a hablar de lo que pasa en sus celulares y en sus computadoras. Usted, por ejemplo, usa Facebook o está en Instagram. Es muy posible que sí, que lo esté haciendo ahora mismo y que sus hijos y amigos y vecinos también lo estén haciendo. Bueno, esta semana una ex empleada de Facebook, Frances Haugen, fue al Congreso y con documentos denunció que Facebook es tóxica para la imagen de las adolescentes, pero también para la democracia de los Estados Unidos. Pero ella dice que la compañía todo lo hace para ganar dinero. I saw Facebook repeatedly encounter conflicts between its own profits and our safety. Facebook consistently resolved these conflicts in favor of its own profits. The result has been more division, more harm, more lies, more threats, and more combat. In some cases, this dangerous online talk has led to actual violence that harms and even kills people. Un poco después, en un documento, Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, se defendió de estas acusaciones. Y ahora, para hablarnos de esto, invitamos a dos expertos. Rosa Jiménez Cano es periodista especializada en temas digitales y startups. Y Ariel Coro es experto en tecnología. Rosa y Ariel, a los dos, gracias por estar aquí. Rosa, quisiera comenzar contigo. Las acusaciones de esta semana en contra de Facebook son muy fuertes, que va en contra de los adolescentes y que es una amenaza para la democracia. ¿Tú cómo lo ves? Yo veo que no es nada nuevo, ya se intuía. Lo que ahora tenemos es alguien confesando que se ha hecho así, que funciona así y que es parte de la estrategia. Se sabía que Facebook lo que hace es generarnos una adicción y para que esa adicción sea práctica y sea efectiva, nos tiene que hacer apelar a ciertos sentimientos. Entonces, nos genera un querer volver, mirar y es una sensación de tengo que seguir, tengo un enganche y, de hecho, cuando intentas dejar de usarlo, te llegan todas las notificaciones de están pasando cosas y te lo estás perdiendo. Juega mucho con eso porque cuanto más tiempo pasemos dentro, más dinero ganan porque somos durante más tiempo unos ojos puestos en unos anuncios. Ese es su negocio y para que su negocio sea más próspero, nos tienen que generar esa adicción. Ariel, si todo esto funciona a través de un algoritmo, ¿no tenemos nosotros la capacidad de decir apago el celular o no me meto a Facebook o no me meto a Instagram? ¿No es una cuestión de voluntad, no de adicción? Bueno, yo creo que ellos mismos han confesado de que ellos han como hackeado el sistema de placer de nuestro cerebro, de segregar dopamina, es decir, es esta hormona que segregamos cuando sentimos placer y es el momento de que estamos viendo todas estas actualizaciones o que estamos bravos con algo, que estamos en conflicto y entonces creamos lo que ellos le llaman el engagement. Y ellos lo que se han dado cuenta a través de estos algoritmos que son completamente oscuros, Jorge, es que cuando tenemos estos sentimientos de estar enfadados con algo, somos mucho más, tenemos mucho más tendencia de participar, que es lo que están buscando. Ahora, Rosa, vamos a dejar a un lado la cuestión de la adicción y vamos a hablar sobre las noticias falsas, fake news. Estamos inundados de fake news en todas las plataformas. ¿Ellos, desde tu punto de vista, lo hacen a propósito para formarnos en grupos donde nos sentimos más identificados o es algo que va naciendo de una forma espontánea? Ellos, teóricamente, su misión es conectar el mundo, es hacer el mundo más pequeño, pero lo hacen sin entender algunos de los básicos del periodismo, de cosas que el periodista en su formación ha tenido muy claras, ellos no lo tienen tanto. Entonces, creen que hacernos estar más próximos es escuchar lo que nos gusta. Aunque sea falso. Y en realidad las noticias nos tienen que incomodar un poco, exactamente, nos tienen que incomodar un poco y te tienen que dar un menú. Si no, yo todo el día iría a McDonald's, pero es que mi mamá me ha enseñado que necesito una dieta equilibrada. Los periodistas tratamos de dar una dieta equilibrada en cuanto a noticias, aunque no te guste. Ellos te retroalimentan, volviendo a que pases más tiempo y a la vez hay otro, en realidad, básico del periodismo y esto me lleva a pensar que quizá la sociedad hay que enseñarle también a discernir por sí mismo, como que nos han llegado unas herramientas para las que no estábamos educados a digerir y por eso sucede esto, no porque la herramienta esté bien, sino también porque nosotros hemos relajado ciertos controles. Pero para ellos es una falsa equidistancia. Sienten que tienen que dar voz a todos porque la Constitución, porque la libertad, sin tener en cuenta si el hecho es un hecho fehaciente o no, sino a libertad de expresión. O sea, se quedan en la primera línea sin entender lo que de verdad signifique la profundidad de esa primera línea. A ver, Ariel, lo que se me ocurre es ¿de quién es entonces la responsabilidad de dejar a un lado las noticias falsas o las fake news? ¿Es de Facebook, es de Instagram o somos nosotros los consumidores? ¿De quién es? Yo creo que es un problema complejo porque lo que pasa es que estas plataformas están diseñadas a crear lo que se llama una burbuja de información. Cuando nos gusta cierto tipo de temas, por ejemplo, si te gustan ver videos de barcos veleros o de alguien que está cultivando algo en el campo, tú vas a ver que empiezan a aparecer más de este tipo de videos. Y este es para lo que están diseñados estos algoritmos. Te gusta X, vamos a darte más X. Te gusta Y, vamos a darte más Y. Ahora, si te gusta, tiene alguna preferencia política, vas a ver más de ese tipo de información, de esa preferencia política. Y cuando sale la información falsa, que es increíblemente difícil de verificar, y se verifica cuando ya ha sido amplificada a un nivel que es prácticamente imposible de contener, sabiendo de que Facebook e Instagram no son las únicas plataformas que tienen la capacidad de hacerlo. Rosa, ¿cuál es la solución? ¿Hay alguna forma de controlar todo esto? Muchos están pidiendo mayor regulación por parte del gobierno, pero es un gran gobierno diciéndonos qué ver y qué no ver. ¿Es esa la solución? Sí, eso da mucho miedo porque al final nos lleva un poco como a todo esto del Ministerio de la Verdad. Exacto. Y eso siempre da miedo. Hay una iniciativa de Google que es usando blockchain y están colaborando con varios medios para poder, lo que decíamos, de dar fe, de ser de alguna manera el notario, el vicario de la actualidad, pero es algo todavía muy incipiente y falto de consenso. O sea, lo que se quiere es utilizar la tecnología para acabar con las fake news y en realidad la tecnología ha hecho que se multipliquen y se difundan más. Uno de los miedos que tienen en el universo Facebook es que les acusen de monopolio y que terminen haciéndolo tres trozos. Que por un lado, y eso ya lo intentó el gobierno, al menos lo estudió, no ha sucedido, que por un lado sea Facebook, por otro Instagram y por otro Facebook. Y esto significaría un valor bursátil muy diferente, porque serían tres acciones o quizás solo una seguiría cotizando y desde luego le quitaría muchísima fuerza y les haría repensarse estas técnicas. Tendrían que ser tres compañías distintas y sería incluso difícil hasta para reclutar talento. Ariel, ¿tú qué harías? ¿Cuál es la solución y qué haces tú con tus redes sociales? Bueno, definitivamente yo creo que toca darse cuenta de que Facebook y sus compañías tienen un valor de casi un trillón de dólares en los Estados Unidos, que es un poder increíble. Y con el poder masivo que tienen estas compañías, lo que están haciendo es que tienen la capacidad de básicamente escachar cualquier competencia que vaya a lanzar cualquier tipo de innovación que pueda cambiar y mejorar este sistema. Es decir, que ellos están actuando como lo que son, una compañía inmensa y obviamente no quieren que lo vayan a romper porque ninguna compañía de este tamaño quiere romperlo. Yo personalmente con mis redes sociales lo que trato de hacer es tratar de buscar puntos de información editoriales que han sido curados por humanos a los que yo confío y de esa manera puedo informarme porque cualquier persona en este momento se puede convertir en un editor compartiendo cualquier tipo de información. Y si eso se propaga a través de las redes sociales, ahí es cuando empieza la falta de información, la confusión y los problemas. ¿Y tú qué haces con tus redes sociales, Rosa? ¿Duermes con tu celular? Lo tengo al lado de la mesilla. Yo soy una víctima más, confesa. Soy corriente, pero vivo. Rosa y Adiela, los dos, gracias por estar aquí. Se los agradezco mucho. Un placer. Sí, gracias.